Tremenda madrina le puso el presidente López Obrador a Ciro Gómez Leiva y a Carmen Aristegui, tremendos chayoteros que tristemente han engañado a las y los mexicanos por años. Y es que el día de hoy el presidente rompe el silencio y los deja completamente en la lona. En el caso de Ciro Gómez Leiva, el presidente López Obrador lo acusó de ser uno de los organizadores de la marcha que se registró en la Suprema Corte que terminó en violencia. Y a Carmen Aristegui pues ya sabemos lo que piensa el presidente López Obrador, que esta señora fue una mentirosa al recibir su premio en el extranjero haciendo de las suyas y echándole tierra al presidente López Obrador y a la 4T. Hoy el presidente le deja claro las cosas a estos dos personajes que ya están chillando, ya se están victimizando en las redes. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, el presidente López Obrador no tuvo consideraciones y le puso una tremenda madrina a Ciro Gómez Leiva y a Carmen Aristegui. Ambos personajes que a través del tiempo han engañado a las y los mexicanos y que ahora pues ya son completos opositores al régimen de la cuarta transformación. El primero, Ciro Gómez Leiva, se hizo presente en la mañanera porque el presidente López Obrador pues dio a conocer una noticia que muy pocos esperaban y que de hecho pues puso furioso a Ciro Gómez Leiva a tal grado que ya salió a responderle al presidente López Obrador. En primera, el presidente López Obrador pues dejó claro que fue en este caso Ciro Gómez Leiva quien estuvo pues provocando esta manifestación que se realizó el domingo pasado, este domingo perdón, en la Suprema Corte de Justicia donde se presentaron actos de violencia como el que tenemos en pantalla, donde un señor se le puso a un abuelito al punto de los guamazos. Una acción que nos muestra pues la desesperación y la intolerancia que existe dentro del bloque opositor. Obviamente esto no le gustó a Ciro Gómez Leiva y es que escuchemos lo que dijo el presidente el día de hoy y que pues dejó enojadísimo a Ciro Gómez Leiva. Veamos el video. Los que marcharon con prepotencia porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la corte pero no no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía. Porque hay libertades como nunca. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador. Esta noticia que le dolió en el corazón a Ciro Gómez Leiva porque el presidente pues ya lo tiene muy bien en este caso pues vinculado a estos grupos de choque, a estos grupos que una y otra vez difaman, que golpetean, que calumnian y Ciro Gómez Leiva forma parte en este caso de estas acciones. Pero escuchemos, como les había comentado, Ciro Gómez Leiva le respondió al presidente López Obrador muy enojado, muy molesto y queda en este caso exhibido y ustedes juzguen. Veamos el video. Yo no convoqué, yo no convoqué a nada. ¿De dónde voy a convocar yo? Yo nunca he convocado a ninguna movilización, a ningún grupo, ni a nadie. Nunca lo he hecho. ¿Y por qué lo iba a hacer ahora? Hay un hecho noticioso, más de 30 días de una protesta afuera de la Suprema Corte, una protesta cargada de un simbolismo violento. En efecto, no ha habido golpes en esa protesta, pero todo el simbolismo, todo el simbolismo de esa protesta es agresivo y es violento. Nosotros le hemos dado un seguimiento, como le damos seguimiento a muchas otras cosas más en la ciudad y en el país. Hace dos semanas aquí hablamos de que habría una marcha a la Suprema Corte convocada por el gobernador de Veracruz. Dijimos habrá una marcha, hablamos de ella, le dimos seguimiento al día siguiente, una marcha también. Todos los simbolismos eran de muerte y agresión y descalificación. No hubo violencia física, pero sí un simbolismo violento y nosotros la difundimos aquí de la misma manera la siguiente semana, la semana pasada. Informamos de que habría una marcha. Informamos de que habría una marcha. Lo hicimos dos veces el lunes porque nos enteramos de una marcha que tuvo lugar ayer y el viernes porque quisimos hacerle una sola pregunta a la organizadora, una sola. Van a ir a protestar enfrente de la Suprema Corte y la organizadora nos dijo que no, que irían del otro lado del Zócalo. Eso fue todo lo que hicimos. Eso es lo que tramposamente, dolosamente, el presidente López Obrador convierte esta mañana como que yo convoqué a la marcha. ¿Cuál convocatoria? ¿Cuál convocatoria, presidente? En todo caso también convocamos a la marcha de los veracruzanos de Cuitláhuac García la semana anterior. El presidente miente una vez más. Me descalifica una vez más. Me agrede desde su inmenso poder una vez más. Una más. Cuatro años. Cuatro años y medio, presidente. Una. Una más. Bueno. En la campaña de desprestigio que el presidente tiene en tu contra. Cuatro años y medio. En la campaña de violencia que el presidente tiene en tu contra. En la campaña de agresión que el presidente tiene en tu contra. Es el presidente de la República Mexicana en una campaña de agresión y violencia en contra. Sale su estrategia, lo que ellos llaman politización. No se vale, Ciro. No sé si se vale o no. No se vale. No se vale. Lo que sí cuestiono es la mentira. La mentira más dolosa, artera desde el poder. Que yo como que a la marcha. ¿De dónde? Un comentario el viernes. El lunes. Y una entrevista de cuatro cinco minutos para preguntarle a los organizadores si en la amplitud del Zócalo protestarían lejos o cerca de la puerta de la Suprema Corte. El viernes nos dijeron que lejos. Y hoy, hace unos momentos, mientras el presidente me descalificaba, me agredía con mentiras, nosotros le estábamos diciendo a la organizadora de la marcha que ¿por qué? Pese a lo que nos dijo aquí el viernes, habían ido a buscar pleito con las personas que estaban en la corte. Pues ahí está, familia, lo que dice Ciro Gómez. Leiva tratando, obviamente, pues de confrontarse con el presidente López Obrador. Él dice que hay una campaña en su contra. Pues la verdad es que, pues, todo está saliendo a la luz. Ellos lo único que no entienden es que hoy hay un diálogo circular en el que también el presidente López Obrador les dice sus verdades y les contesta las falacias que día con día se comparten en las redes sociales, tratando de dejar en mal a la Cuarta Transformación. Por ejemplo, Carmen Aristegui, quien trató de dejar en mal al presidente López Obrador en un foro internacional. Escuchemos qué fue lo que dijo Carmen Aristegui de México, de nuestra nación y del presidente López Obrador. Y esto, familia, pues sí puso enchilado a López Obrador, que el día de hoy le puso una tremenda zarandeada a Carmen Aristegui. Veamos el video. A las agresiones típicas de regímenes autoritarios en contra de periodistas hay que agregar ahora un cierto tipo de agresiones promovidas por gobiernos electos democráticamente, como es el caso de México, en donde prevalecen ataques arteros y directos de los políticos del más alto nivel, empezando por la figura presidencial en contra de medios y periodistas. Cuando un presidente con deliberación y cálculo político agrede con virulencia a un periodista con nombre y apellido por decir o por publicar algo, desata en redes auténticas campañas de odio y descalificación. Se busca deliberadamente dañar y, si es posible, aniquilar. No se deja pasar un solo día sin que sean lanzados dardos con veneno desde niveles presidenciales para atacar a quien investiga, a quien informa o a quien opina diferente. Sé que el Premio Mundial para la Libertad de Prensa 2023, el jurado decidió otorgarlo a una periodista mexicana también porque ha querido poner foco sobre la enorme presión que sufre el periodismo libre e independiente en mi país. Somos un país con casi 127 millones de habitantes, una economía media de 43 mil millones de dólares de exportaciones, poseedor de una inmensa riqueza multicultural y muchas cosas de las cuales los mexicanos nos sentimos orgullosos. Sin embargo, existe también un panorama inquietante en el que vemos que es posible perder cosas que hasta hace poco creíamos haber ganado. Pues ahí está, familia, lo que dijo Carmen Aristegui. Y ahora, pues escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador. Veamos el video. Porque ella quería, como muchos otros, mantener el privilegio de agredir. Y de mentir, y de difamar, y de calumniar, nada más ellos, ¿no? Y la réplica, y la comunicación, y los mensajes de ida y vuelta, y el debate, y la democracia, y la pluralidad, y la pluralidad, y la libertad, pero pues escuchen a López Óriga, y a Ciro, y a Lorette, pues claro, que han logrado manipular. Pero en México hay libertades plenas. ¿Así está? ¿Qué dice? La exportación del odio. Sí, la exportación del odio. Sí. Dice que la extranjera les cuesta trabajo creerme que no hay periodistas en la cárcel, o que López Obrador no está cerrando diarios o clausurando noticieros, como sí sucedió en el pasado. Sí, pero la campaña, a todo lo que da, porque no pueden, no olviden que se llegó al extremo del abuso, de que con los medios de información, de manipulación, se impuso a un presidente de México. Que no se olvide de eso. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, y al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez, y nos vemos hasta la próxima.